El pasaje del Evangelio del día de hoy trae una preciosa enseñanza sobre la oración. En este pasaje aparece la oración por excelencia, la oración de Cristo, que es también la oración del cristiano, es decir, el Padre Nuestro. Pero en esta oportunidad quisiera que dirigiéramos nuestra atención a la advertencia que Cristo hace al comienzo del pasaje que hemos oído. Cristo dice, no seáis como los paganos que se imaginan que por su mucha palabrería van a ser escuchados. Y yo quisiera que le diéramos atención a esa expresión. ¿Qué es eso de las muchas palabras o la mucha palabrería? ¿A qué se refiere Cristo con esto? Creo que es una pregunta importante porque atañe la calidad de nuestra oración. Cristo no quiere solamente cantidad, parece que le interesa en primer lugar la calidad de nuestra oración. Y dentro de esa calidad está esa advertencia que nos hace que no haya mucha palabrería, que no haya mucha palabrería. Bueno, ¿a qué se refiere Cristo con esto? Hay por lo menos tres interpretaciones distintas, es decir, tres modos de entender esta advertencia que nos da Cristo. Y creo que esas tres maneras conviene conocerlas para evitar errores que quizás estamos cometiendo. Creo que el más frecuente es abundar en palabras como si uno tuviera que convencer a Dios. Ese es un error muy grave, porque cuando uno se pone en el camino de convencer a Dios, en el fondo lo que uno está diciendo es, quiero imponerle mi voluntad a Dios. Convencer es una manera elegante y civilizada de imponerse. Convencer a Dios es demostrarle que tiene que obrar como yo estoy pensando. Además, la sola idea de que yo tengo que convencer a Dios, me pone a mí como el bueno y a Dios como el mediocre. Porque parece que Dios no se había dado cuenta suficientemente de lo enferma que está mi tía, o de la falta de trabajo de mi hijo, o de la enfermedad que yo tengo, o del problema de mi papá, o de la conversión de mi tía. Y entonces, como Dios no se ha dado cuenta, entonces yo le voy a contar eso, y yo le voy a repetir, y yo lo voy a convencer. Porque tiene que hacerse eso que yo estoy pensando, tiene que suceder eso que yo quisiera. Fíjate que esto va exactamente en contravía de lo que propone la gran oración, el Padre Nuestro. Porque en el Padre Nuestro lo que se propone es exactamente lo contrario. Lo que decimos en el Padre Nuestro es, hágase tu voluntad, Padre. Que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. De modo que ese es el primer error que cometemos en la palabrería, tratar de convencer a Dios. Un segundo error, del cual a veces nos acusan los protestantes, a nosotros los católicos, es la repetición sin sentido de las palabras. Lo que decimos a veces, hablar como loros, hablar como una lora. Eso, por supuesto que no es agradable a Dios. El solo repetir y repetir palabras, como si un determinado número de oraciones tuviera una especie de poder mágico, es algo que han criticado varios santos, entre ellos Santa Catalina de Siena, que nos dice precisamente del daño que causa esto. Dice, hay personas que son visitadas con suaves consolaciones del Espíritu Santo y esta gente rechaza al Espíritu Santo porque necesita completar su número de oraciones. En esa repetición mecánica, en ese repetir como loros, evidentemente estamos en la mucha palabrería y la crítica de Cristo, evidentemente llega también a nosotros. Así que eso hay que tener cuidado. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Quiere decir que debemos evitar la repetición de oraciones? Por supuesto que no, porque Cristo mismo repetía oraciones. Cristo repitió el Shema, la oración más tradicional de los judíos. La repitió seguramente miles y miles de veces. Cristo repitió los salmos muchas veces, tantas veces, que de hecho en la cruz, Él mismo cita varios salmos que claramente estaba recitando de memoria. Así que el problema no es la repetición, es la repetición sin atención, es la repetición sin fe, sin amor, sin esa profundidad del corazón. La tercera falla en la que podemos caer es lo que denuncia el apóstol San Pablo en el caso de algunos carismáticos en la comunidad de Corinto. Había personas que en medio de una especie de ebriedad, en una especie de enajenamiento espiritual, llegaba el momento en el que no sabían ni siquiera lo que estaban diciendo y empezaban a repetir y repetir cosas hasta llegar a decir blasfemias. Por ejemplo, maldecir el nombre de Cristo. Cosa triste. ¿Qué había sucedido ahí? Que soltaban la lengua, pero su cabeza y su corazón estaban separados, estaban distantes de esa oración. Su palabra era un puro balbucir. Por supuesto que existe algo muy bello que se llama don de lenguas, que viene del Espíritu Santo, pero hay que tener cuidado que ese don de lenguas no se disuelva simplemente en una palabrería en la cual quizás uno está diciendo cualquier cosa. O lo que le sucede a la gente que se pone a practicar métodos de control mental y el gurú le dice, usted tiene que repetir y repetir esta palabra. Por ejemplo, tiene que repetir OM. Usted tiene que repetir eso. Eso es pura palabrería y Cristo critica que uno diga cosas que ni siquiera tienen alimento para el propio corazón. Que estas advertencias de Cristo lleguen a nosotros y que aprendamos a ser verdaderos orantes como genuinos hijos de Dios. Amén.